¿Quieres aprender a hacer estas duales? Bueno, hoy te enseñaré a hacerlas así, con mi voz y claramente. En esta parte, no hay nada de otro mundo, solo haces timing y das el salto. Aquí, asegúrate de darle click al órgano amarillo y manténlo presionado hasta que los dos cubos salten los tres pinchos siguientes. En este punto, suelta el click. Nos dejamos saltar por este pad amarillo. Atención aquí. Aquí da el click bien al medio del orbe. Para esta parte, yo lo realizo de una forma muy peculiar. Realizo un timing en el cubo de debajo. Y luego, en vez de darle click al orbe de arriba del portal amarillo, yo me dejo caer y doy dos click. En esta parte, nos fijamos solamente en la nave. Damos los dos click con el orbe. Y luego, damos un strike fly bastante justo. Es cuestión de práctica esta parte. Una vez hecho todo lo anterior, le vamos a dar un click al orbe amarillo, pero tarde. Y lo mantenemos pulsado. Suelta el click. Una vez que el cubo de arriba haya tocado la superficie, damos un click y luego cliqueamos sobre el orbe verde y el siguiente orbe rosa. Al segundo orbe rosa, no es necesario darle click. Mantenemos pulsado hasta entrar a los portales amarillos. Se viene la parte más compleja de las duales. Llegado aquí. Mantén presionado hasta que la nave invertida que está debajo nuestro se acomode en una posición diagonal para poder atravesar la estructura y nivelar con la otra nave. Esto es cuestión de práctica porque no siempre te va a salir, pero va a llegar un punto en que te van a salir sola. Cabe recalcar que no des clicks muy rápidos. Da clicks suaves y coherentes. Una vez llegado aquí, le vamos a dar un click tarde y lo dejamos pulsado al orbe rosa. Una vez que la nave entre en el portal y se haya cambiado de gravedad, soltamos el click y cambiamos la tensión y la vista a la nave que acaba de cambiar de gravedad. Con esa nave vamos a terminar de rodear las estructuras para poder seguir nuestro camino. Con la nave que estamos prestando la atención para poder pasar por esas estructuras, nos metemos por la parte de arriba de ese pinche. Y mantenemos pulsado para entrar al portal en el wave y seguir nuestro camino. Viendo el wave que va a cambiar a mini, vamos a soltar el click con un timing bastante extremo. Porque tenemos que soltarlo casi bien pegado, pero bien, 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 bien pegado a esa estructura. Aquí vamos a dar un click para poder entrar al portal verde para cambiar de tamaño y volvemos a dar un click para entrar a las estructuras siguientes. Esa parte requiere de técnica, no tiene ningún truco como lo anterior, ni nada, es técnica. Cuando cambiemos de tamaño a mini, procuremos entrar al portal verde del cubo bien por el medio. Si no, se nos buggeará y caeremos arriba del pincho y nos moriremos, o lógicamente. A este orbe hay que darle un insta-click, o sea, mantenemos pulsado para que saltemos automáticamente. Justamente yo me refería a que entremos bien por el medio en el anterior portal, porque este orbe, al darle insta-click, se puede buggear y caemos encima del pincho y nos morimos. Así que procuremos en el otro portal entrar bien por el medio. A este orbe también le damos un insta-click como en el anterior. Aquí mantenemos pulsado y pulsamos las siguientes orbes y terminamos nuestro camino. Y si llegaste acá jugando normal, GG, te pasaste el nivel. Bueno, ahora les voy a dejar la misma parte, pero con los clics. Espero que te haya ayudado. Si es así, dale en like, por favor. Si te queda alguna duda de cómo realizar estas duales, no dudes en consultarme al Discord. Yo estoy dispuesto a ayudarte. Te dejo mi Discord en la descripción. Y si podés, suscríbete también. Me ayudarías de corazón. Sé que podemos llegar a los 200 suscriptores. Si estás planeando pasarte Falling Up y te pasaste por este video para poder aprender esa parte, espero que puedas pasártelo y te deseo mucha suerte. Adiós. Nos vemos en otro video.